No me digas que no Esos pájaros en un tiro Y volver al estadio Y como te digo Volver a la tierra donde nació mi padre Pues alucinante Y entre esas colaboraciones Está Shakira Cuéntame un poco De la experiencia de grabar con esta colombiana La verdad es una canción Muy bonita, muy tierna Hablando de esa Pues relación tan importante Que tiene uno con sus hijos Y todo Y la verdad quedó muy bonito la canción ¿Cuál es ese top 3 de canciones Que no pueden faltar en un concierto de Maná? Me voy a aventar un tiro Te voy a decir 4 Sé que Rayando el Sol no puede faltar Que esa fue la canción Que prácticamente Abrió las puertas en México Y en Latinoamérica Me atrevo a decir Muelle de San Blas Me voy a aventar Oye mi amor Y me voy a aventar La de Vivir sin aire Como quisiera Con el Vivir sin aire